Música Mi amor, así te dije Pues claro que me voy a ir Pues si, varios días No, por eso no tengo ningún problema Hasta más me puedo quedar meses si querés Bueno, si me recibís ahí, ¿verdad, mi amor? Ay Pues si ¿Y qué querés que te lleve? Vaya, voy a ver si te lo puedo conseguir Permitíme Mira este, te voy a llamar otro ratito Sí, ahí te llamo De verdad, hombre Sí, amor Salud Salud Ah, como dijo ¿Cómo dijo de qué? ¿Escuché bien o escuché mal que usted se iba a ir? Pues... Escuchó súper bien ¿Y para dónde va? Ay, por ahí Ah, me carona, me carona Ah, me va Ay, ¿para dónde una amiga usted? ¿Qué crees? Pues sí, yo con mis amigas me trato así De amor Pues sí, amor Ya, yo a don José Y al tocar yo no les ando hablando de amor Porque ustedes son hombres Está bueno, pues está bueno Y sabe que hay algunos amigos también Pero como pues sí, usted no los pone usted así porque soy su jefe Trabajadores Y aquí, en San Lorenzo no se puede porque la gente todo malinterpreta así como usted lo acaba de malinterpreter No, por eso mejor le pregunté, mire Pero está bueno, yo comprendo pues de que está bueno que se vaya a echar uno de sus días por Chulton No, Chulton no No, mentira No, mire, le iba a agradecer por esa rica sopita que nos dio de res Ay, qué bueno, qué gusto Ay, chica bebé Ni por molestar nos invita a almuerzos, va Ni, 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 ni de hueler ¿Cómo? Mire, mientras que otros trabajamos como burro y otros como si nada Mire, solo para adentro, ve Por eso que andaba trabajando, mire Por eso que andaba trabajando, mire Cálmense ustedes, sí, ese almuerzo fue así, improvisto Sí, pero no hubiera invitado, hubiéramos llevado una carrera Pero ya vemos que le valemos nosotros Sí, eso es preferencia No me invitaba que no No Si hubieran estado ahí, si hubieran estado ahí los hubiera invitado Solo a usted les va a decir que llegue Sí, sí, a mí bien y además Mire, aquí ve No, no, Bill Mites también llegó Ah pero pero si hoy ustedes ya Ah, pues si es que una cosa es sola es, guapa Y otro es que... ¿Que llame a uno de los empleados? Ah, pero después vaya a ser otro y los voy a invitar Vaya pues Pero cuando regrese Cuando regrese, ¿cómo? se va a ir con una amiga se va a ir con una amiga que le digo amor amor como que yo le digo como que a ustedes les anduve hablando de amor yo le digo a él que yo a algunas amigas y a algunos amigos los trató de amor pero a ustedes no a los putos ustedes así porque son mis empleados pero yo soy un amigo ah también, también no porque a él no le puedo decir así si Derely me va a venir a la caraña igual que no, es que tampoco me va a ir encima tampoco me va a ir encima y aquí en San Lorenzo le estaba diciendo a Meléndez que todo se da cabida para malinterpretar no, pero que mire, que usted también ya la riega va si, porque no nos invita mire, yo voy a seguir con mis cosas porque tengo que ir a hacer cosas que tengo pendientes que resolver que le vaya bien si, eso digo yo como se atreve a venir a reclamarme a mi? no, pero que no, no no, no, no vamos allá con una tortillita con sal y el limón y yo no sé que quita vamos a ver ahí la vamos a dejar en paz hable ahí con su amiga hay que vamos a andar nosotros me olvidó la cebolla no, no no, no 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 do no 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 cuando todo bueno Ay, qué bueno. Primero Dios, yo te invito a eso. Pues sí, vecina, ¿qué va a querer? Mira, y aparte, ¿de cuánto la quiere? De dos. De dos. ¿Qué usted? ¿Qué está pasando aquí? Mira, mi cielo. Buenas, se dice. Buenas. ¿Por qué será que siempre que vengo se callan? Porque está inventado, está diciendo que de dos la recarga ya está inventada. Yo escuché que estaba hablando de otra cosa, fíjese. ¿Así se hacen los chambres? No, porque escuché porque estoy aquí. Lo que pasa es que nos callamos porque es raro que usted venga de esta hora a mi casa. Mire, porque vengo de dejar las chivas, fíjese. Voy a aprovechar el paso a saludar a mi novio. Pero veo que está ocupada, que ahora se ha hecho el costumbre verla ocupada. Pues mire, mi cielo, no es nada malo. Yo creo que a usted hay que regalarme sopa. Para que escuche bien. No invento. ¿Qué voy a inventar? Ni qué ocho cuartos aquí. Usted es la que le está haciendo el favor a mi novia. Si puedo llamarla así. Mire, ¿cómo me voy a prestar esas cosas? Usted dice de qué habla. Ya ve, nada malo. ¿Por qué me está riendo? Le está diciendo el segundo a la realista. Miren. No, si así la muera. Mire, le va a caer un rayo. Así que quítese. Voy a terminar de ver las chivas mejor. La veo ocupada. Llega, sigan en sus cosas. Sí, ridícula. Ridícula. Ya ves, hach. Si la acabo de escuchar. Ay, no vaya a trabajar. No vaya a trabajar. Ven, yo me puedo reír a la hora que yo quiero. ¿Para que queda a perder tiempo? Sí, supongo. ¿Crees que no la escuchó? No. Ay, no hubiera dicho así como este mes. Es que no caiga nada. ¿En qué más me trae usted? Quiero dos churritos. Churritos. Sí. Y igual. De ese caballo que acaba de escuchar. Uno. O lo mismo, eh. Uno. Otro. Otro. Bien. Bien. Viene que raro que la vecina no esté aquí. Me quiere derribar la puerta. Perdóneme, es que sentía que le daba súper grada. ¿Sabes la gente? ¿Y eso? Y esa bolsa negra. Dejen de decirlo. Aquí ando. El negocio que le dije que iba a retomar. Como ha cambiado. Volví a la tienda online. Me sorprende. Bueno, es que estaba dudando de su inteligencia con lo último que ha estado haciendo. Usted sabe que pone en duda ahí la inteligencia. Sí, vecina. Lo que pasa es que ya lo de esto de las gallinas casi ya no me da. A veces entonces decidí volver a poner. Uy, ¿y esto cómo es usted? Si usted no sabe, mucho menos yo. Usted es la dueña. Así es. Pero la felicito porque se ve que quiere ser una mujer diferente. Mire. Emprendedora y todo lo demás. Este le quedaría a usted, pero yo sé que no le va a gustar porque usted ya es una señora. De mi estilo y esto qué es usted. Lo voy a revisar. Eso es para niña. Y eso es para... No, eso no. No creo que... Mire, me encanta su idea de que ando ahí con su negocio. Que es cierto. Por cierto, le había dado muerte a usted porque yo ya no había escuchado nada de su tienda. En línea. Pero a mí no me agrada eso. Tal vez trae más diseños y todo usted recuerde que a mí me usan más colores así. No tan fosforo. No, es que ese verde es muy raro. Sí, está feo el verde. El amarillo estaba bien, pero no me convence. Este. Mira ando aquí. Pero... Ay. Eso sí mire, están bien ya más o menos. Pones de ahorita de los pies. Pero tengo que comprar un par de zapatos. Ay, señor. Usted que solo es pretexto para estar bien. No se preocupe. Bueno, mejor hagamos un trato. Usted quizás le compra a alguien más y no me quiere comprar a mí. No, para nada. Como ya ve que las vecinas de aquí de San Lorenzo se han hecho bien productivas últimamente. Por eso es que volví a retomar esto. Yo me acuerdo de su tienda de zapatos aquellas que dijo que no sé qué y que no sé qué. Lo que pasa es que recuerde que yo soy una mujer que crea, crea ideas y las pone a funcionar. Como recuerde que tengo mucho dinero, o sea, contrato gente que maneja. Pues sí. Me maneja las páginas con los proveedores. Entonces yo no tengo ningún problema en faltar aquí. Pues sí, eso sí vecina. Porque si no me ausentara. Usted es muy inteligente. Usted sabe que yo tengo que ver dónde necesitan más de estar aquí. Mire, vigilando. Pero, ¿qué le parece si le muestra a mi prima? Y si ella dice algo, yo se lo compro. Usted sabe que yo a esa mujer le compro todo lo que ella quiera. Bueno, tampoco que abuse, ¿verdad? Sí vecina, adiós. Ya dije algo de comida, anda vendiendo. Váyase vecina, la voy a dejar aquí. Adiós vecina. Váyase, uy, qué raro. Le tengo que dar clases para vender. Sí vecina. Vale, está.